Estamos con Ezequiel Serica, el goleador que tiene este Midland. Bueno, hicieron un partido bárbaro, el desgaste que tuvieron fue terrible, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un gran equipo que juega en primera y bueno, nos metieron un gol de entrada nomás y bueno, pero la verdad que me voy conforme con el equipo, creo que dejamos todo y bueno, no se dio. ¿Pudieron jugar al fútbol? ¿Pudieron hacer un juego más bonito del que hacen habitualmente su división? Sí, seguro, seguro. La verdad que bueno, como un equipo de primera te dejas jugar un poquito más y la verdad que le jugamos por abajo, tuvimos muchas situaciones de gol, el arquero nos sacó muchas pelotas y bueno, nos vamos contentos, la verdad que es algo histórico por la gente, por nosotros, es algo lindo y bueno, sabíamos que podía pasar esto, esto es fútbol y gana uno solo, ¿no? Llevan un invicto de 11 partidos y se están por meter en el reducido, ¿es el objetivo que tiene Midland? Sí, seguro, la verdad que bueno, en el campeonato la verdad que hemos arrancado muy bien y bueno, esperemos seguir así y clasificar al reducido. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos.